En cualquier lugar del planeta En el restaurante que se llama Orale Way Y Orale Way de México Desde Las Vegas, el segundo Grammy de este año, Jorge Celedón Mientras la farándula y el personaje lo requiera Desde la bella ciudad de Bahía de Caracas La ciudad que no tiene copia Con la artista Fanny Lu Que tampoco tiene copia Definitivamente, Miguel Cancel El ex menudo Allí estará El equipo de Saracay Televisión Internacional Para conversar con tus artistas favoritos En un parque tradicional de Colombia Digamos que ya es parte de Bogotá Esto es el Parque Usaquén Desde Miami, en vivo y en directo Con Juan Fernando Velasco Este miércoles 15 de abril El ciclón de América Chayán Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Por Saracay Televisión